Mejor me voy de tu lado, mamacita Ay, señora Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque he visto que no iré a tener tu amor Y ya no quiero, y si así no es mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca ¿Qué te molesto cuando te hablo de mi amor? Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte tú, para mí será lo peor Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu pasión Qué bonita, mamacita Mejor me voy de tu lado, señora Ay, maldito alcohol Como me hace recordar el vino Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu pasión